Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Los ángeles te advierten a través de señales. ¿Te ha pasado que tú dices, ay sí, ay con razón pasó tal cosa, ay yo lo sentí, ay yo me lo imaginé, ay yo lo presentí? Todo lo que sucede en tu vida ha sido previamente anunciado. Cuando nosotros no conocemos la manera como opera el universo, no sabemos cómo están las leyes, no entendemos cómo nos dan las señales, vivimos la vida sintiéndonos solos y víctimas de todo lo que llega. Sentimos que alguna vez podíamos tener la esperanza de que algo funcione bien y nos aferramos con fe a lo que creemos, pedimos milagros y nos aferramos a la esperanza. Entonces vivimos golpe-error, golpe-error, sumidos en la oscuridad de nuestra propia ignorancia, sin darnos cuenta que no estamos solos. Siempre estamos siendo guiados por los ángeles. El ángel que nos previene con suficiente anticipación sobre las dificultades que nos pueden llegar a presentarnos en la vida es el ángel de la guarda. Si nosotros estamos dispuestos a escuchar con debida atención, por eso debemos ser extra observadores de lo que está pasando. Si lo hiciéramos, muchos sufrimientos los podríamos evitar. No todo lo que sufrimos y lo que nos pasa lo teníamos que vivir. Si nosotros no escuchamos las señales de los ángeles, nuestras vidas se complican para que podamos verificar la existencia de las leyes y así podamos aprender a obedecerlos. Hay un viejo adagio popular que dice guerra avisada no mata soldado. Esto es precisamente lo que hace la ley de advertencia. Evitar que perezcamos antes de lo preciso, advirtiéndonos lo que podría pasar. Ante estas circunstancias, el ángel de la guarda cumple su función y es darnos las advertencias necesarias para que no nos metamos en cosas que no necesitábamos. A través de los ángeles, la vida nos advierte acerca de las consecuencias que trae incumplir las leyes de la vida. Por eso la principal advertencia que nos dan los ángeles todo el tiempo se dan a través del pensamiento, el ángel de la guarda, la transmisión del pensamiento, eso que llamamos presentimiento, que no es miedo, no tiene nada que ver con el miedo. Estos días les voy a hablar mucho de este tema que amo tanto. Hoy 20 de mayo del año 2023 estamos en Cali y ahora en la mañana vamos a tener un encuentro maravilloso para compartir con la guía de los ángeles. Allí vamos a estar nuevamente explicándoles cómo utilizar esa cajita de las 40 conexiones de corazón con los ángeles, cómo vivir el amor de los ángeles a través del Hoponopono, a través de gracias te amo, gracias te amo, divinidad que estás en mí, borra las memorias que me impiden salir de esta situación. La cajita ya la tenemos disponible otra vez en mi página web www.gloriave.com ahí puedes entrar a conseguir esa cajita porque el 30 de junio vamos a arrancar con los podcasts de cada uno de los días de las 40 conexiones de corazón, el mensaje del ángel y las 40 conexiones, cada mensaje con su conexión. A partir del 30 de junio tendrán disponible los podcasts, así que sería súper chévere que tengas la caja. Muy bien. No todo lo que nos pasa lo teníamos que sufrir. Hay sufrimientos que han sido inútiles y que los hemos buscado por ignorancia y nos vamos derecho, derecho, a darnos contra las paredes. Cuando aprendemos a dejar de lado nuestra ignorancia, la terquedad y nos ponemos a escuchar las señales de nuestro ángel y las seguimos, comenzamos a notar que estamos respetando las leyes del universo. Entonces ya necesitamos los bloqueos. Los bloqueos en nuestra vida se presentan por el deseo de violar las leyes. Esa es la única forma. Y así te vas a dejar de quejar de tu mala suerte. Vas a dejar de sentirte víctima porque comienzas a comprender ese orden perfecto. Atender las señales que los ángeles nos envían nos llevan a respetar las leyes y respetar te permite fluir con el orden del universo. Esta ley que la lleva el ángel de la guarda tiene infinitas posibilidades y la mejor manera de reconocerla es aprender a ver esos detalles que se encuentran aparentemente desconectados. Que decimos, ¡ay, qué casualidad! Por ejemplo, te cuentan que una carretera está peligrosa sin saber que tú piensas viajar por ella. Y cuando tu jefe te niega aparentemente de forma injusta el permiso para irte, cuando se te daña algo que necesitabas llevar, cuando sales y el carro tiene una llanta pinchada, todos estos ejemplos parecieran estar desconectados. O sea, toda la vez parece que estuvieran tratando de impedir que yo logre lo que quiero. Con más gusto lo hago. Todos esos eventos están conectados y te están diciendo que no vas, que no vas, que no vas. Si te fijas más a fondo, te están previniendo acerca de lo que podría pasar o simplemente están evitando que pase. Y este tipo de advertencias solo pueden ser interpretadas por la persona a quien va dirigidas, ya que esa persona es la que tiene la información necesaria para conectarlas y leer el mensaje que la conexión trae consigo. Así que hoy te invito, te invito a repetir esta frase de Carrel. Nunca debe resistirte a las llamadas de la intuición. Y coloca, coloca en los comentarios de este mensaje estoy listo a seguir las señales y las me gusta para que muchas personas puedan verlo. Estoy listo a seguir las señales porque cuando aprendemos a reconocer las señales comenzamos a desarrollar una habilidad interna que nos permite cuestionarnos acerca del mensaje que no es de miedo. Recuerda que las señales de los ángeles tienen tres características muy importantes. La primera, se dan en el plano material. No es un miedo que tengo. Ay, en mi mente, la angustia. No, se dan en el plano material. La segunda, son repetitivas. Muchas cosas te llevan a que tú mismo concluyas. Uy, como que me están advirtiendo que no haga esto. Y la tercera, no te generan ningún tipo de miedo. Así que, necesitamos aprender a ver las señales. Le podemos pedir a los ángeles, muéstrame con más claridad. Necesito más claridad. Y te van a poner las señales ahí. Para esto, necesitamos dejar el acelere. A veces lo que llamamos eficiencia, ando acelerado, asado, fogoneado, como dice mi hijo Santiago, fogoneado, a toda hora, estrellándome contra la vida. Así que hoy, te invito a que seas súper observador. aquí está tu mente, aclara tu mente, limpieza mental. Por eso estas 40 conexiones de corazón te sirven para reflexionar cada día, para comprender qué señales te están enviando, qué señales te quieren decir los ángeles, y conectarte con tu corazón para tener más claridad mental. Vamos a continuar este proceso tan maravilloso. Y recuerda que el 31 de mayo tenemos nuestro encuentro virtual. Vamos a estar con Carolina hablando de cómo sanar las memorias con la madre. Divinidad que estás en mí, que eso que llaman herida materna no fue que la mamá te hirió de muerte y te ha hecho daño. No. Es desde nuestra interpretación de nuestra ignorancia. ¿Cómo vivimos las experiencias sin información? Como dolor, como sufrimiento, como castigo, y nos hacemos tanto daño. 31 de mayo. Te puedes inscribir a través de la página web. Todavía está ahí en mi página web. Va a estar con Caro. Un encuentro virtual. Vamos a tener meditación, herramientas. Vamos a compartir ese espacio para sanarnos de una vez por todas. No vemos las señales. No tenemos claridad mental porque estamos sumidos en la ignorancia y en el sufrimiento. Los ángeles siempre te dejan sus señales y están ahí. Solo pon atención. Escúchalos. Te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias. 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 Gracias.